El río Zamala El río Zamala El río Zamala La cartera de ambiente espera el resultado químico para establecer si además del tinte que produjo este efecto en el río, existen otros que podrían continuar contaminándolo. Que hay una empresa familiar que en efecto utilizó tinte rojo el día y los días previos en que se manchó ese río. O sea, tenemos ya la empresa que no tiene nombre, es una empresa familiar, sin embargo, es una empresa que donde están manejando pues maquinaria bastante fuerte. Algunas otras empresas que se supervisaron y que posiblemente queden fuera de la investigación por la contaminación del río Zamala deberán presentar estudio de impacto ambiental, aunque la gobernación departamental ya cuenta con un listado de 20 empresas en Quetzaltenango que carecen de este estudio. La colocación de biobardas en el río Motagua sirve para detener la basura que llega hasta el afluente. El Ministerio de Ambiente informó que no es precisamente una responsabilidad de todas las comunas que estén establecidas en la cuenca. Ahora evalúan la colocación de dos biobardas más, una en el municipio de Zacapa, donde aún buscan un espacio amplio y disponible para depositar los desechos, y la otra será colocada en un sitio aledaño al río Las Vacas, en jurisdicción de la capital.